Hola, me siento muy feliz de que los integrantes del Instituto Neymar Junior hayan sido invitados para participar en la Cursa Kids de Guardia Urbana. Deseo que aproveche esta oportunidad, los animo, que se diviertan y que practiquen solidaridad y respeto. Muchas gracias a todos por colaborar con nuestro Instituto y para mí son los campeones. Mucha suerte y un abrazo.